El Palacio de Kensington ha compartido una imagen que corresponde a un viaje familiar a Jordania. Mientras que en España el Día del Padre se conmemora todos los 19 de marzo, festividad de San José, los padres ingleses tienen su fecha tal día como hoy, el tercer domingo de junio. Y para celebrar este día, los principitos de Palacio no han dudado en felicitar a su papá, el príncipe Guillermo. George, Charlotte y Luis aparecen sonrientes y cómplices junto a su padre en una imagen que fue tomada durante unas vacaciones familiares en Jordania, un viaje cuyas fotos también fueron aprovechadas para la felicitación navideña de los duques de Cambridge. Deseando un feliz Día del Padre a todos los padres y abuelos del mundo, dicen en su cuenta de Twitter. Pese a que la foto no está acreditada casi con toda seguridad fue tomada por Kate Middleton, ya que no solo es una gran aficionada a la fotografía, sino que, además, es la encargada de hacer todas las fotos oficiales de sus tres hijos cuando estos cumplen años. Kate consigue siempre que los niños posen de manera totalmente espontánea, algo que, sin duda, es lo que su madre quiere transmitir a sus millones de seguidores en todo el mundo. En ese sentido, el más pequeño, Luis, de cuatro años, dejó bien patente durante los actos del jubileo de platino de su bisabuela la reina Isabel, que todavía no tiene claro qué significa el pertenecer a la realeza y no ha asimilado todavía ninguna regla de protocolo. Con sus hermanos George y Charlotte, Kate y Guillermo sí consiguieron hacerles entender muy pronto qué es eso de ser un royal. Incluso Charlotte parece tenerlo más asumido que su hermano mayor, George, quien, por cierto, ocupa el tercer puesto en la línea de sucesión al trono, por detrás de su abuelo, el príncipe Carlos, y de su padre, el príncipe Guillermo.